Cuartas críticas en redes sociales al presidente Petro y a la ministra Corcho por no estar afiliados a la nueva PS. Las críticas empezaron luego de que se filtraran unas imágenes en las que quedó en evidencia que el presidente está afiliado a la EPS de Sanitas. Me han llevado críticas al presidente Gustavo Petro porque se filtraron unas imágenes en las que quedó en evidencia que está afiliado a la EPS de Sanitas, que forma parte del régimen contributivo. A esta misma entidad también está afiliada la ministra de salud Carolina Corcho. El abogado Daniel Felipe Briseño, quien publicó las imágenes en redes sociales, cuestionó por qué ni el presidente ni la ministra hacían parte de la nueva PS, la más grande del país, y la que asumiría el aseguramiento en aquellos territorios donde no haya EPS de aprobarse la reforma a la salud que se radicó esta semana en el Congreso. Que si la nueva EPS es tan buena, el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho están afiliadas a Sanitas, escribió en el trino que acompañan las imágenes. Al mismo hilo, Briseño aseguró que la nueva EPS no tiene la capacidad para recibir la cantidad de afiliados que le entrarían después de la reforma. El abogado agregó, no podemos permitir que nos obliguen a estar a un seguro social 2.0, haciendo referencia al sistema de salud que operaba antes de la ley 30 de 1993. La reforma a la salud que presentó el gobierno se empezará a discutir en los próximos días y ha recibido críticas incluso desde los miembros del gabinete de Petro.